¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, fanboys de Sony! Y ahora sí, todos juntos a la E3 1, 2 y 3 ¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? Yo no hay en el Supramando Sandwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritado la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad, de corazón a Jesús Velasco por hacerte miembro del canal y apoyar el canal La verdad, amigos, es que tengo los mejores suscriptores que un youtuber puede tener. Ahora sí, amigos Ahora sí, amigos Empezamos con el vídeo Lo primero que os voy a pedir, amigos y hermanos de Xbox, es que reventéis el botón de like. Quiero ver cómo arden los fanboys de Sony, quiero ver cómo lloran los fanboys de Sony a ver esta noticia Espero que lleguemos a los 5.000 likes Eso hará que los fanboys de Sony vean este vídeo Y atentos, amigos, porque dice así la noticia la cual, amigos, es impresionante El catálogo de PlayStation llegará a Xbox Game Pass Sí, amigos Vamos a tener los exclusivos de Sony en el Xbox Game Pass de lanzamiento En serio Eso es una de las mejores noticias de todos los años Increíble Mientras que los fanboys de Sony Yoroines van a tener que pagar 80 euros, 80 dólares Por cada exclusivo Los usuarios de Microsoft Amigos y hermanos de Xbox Los tendremos desde el mismo día de lanzamiento de forma en el Xbox Game Pass Eso es algo impresionante Por fin vamos a poder jugar a títulos como por ejemplo el Marvel Spider-Man Cosa que me parecía bastante fuerte, ¿no? De que fuera exclusivo de Sony Y que los usuarios de Microsoft ¿Vale? No lo pudieran disfrutar Porque realmente eso me parecía muy fuerte Ya que hay mucha gente que es fan, ¿no? De Spider-Man Y en este sentido, ¿vale? Pues la verdad es que no entiendo, ¿no? Porque Sony Pues cogió los derechos de Spider-Man Y privó a muchos usuarios de no poder disfrutar de su superhéroe favorito Luego también, amigos Pues obviamente podremos disfrutar de Horizon Zero Dawn Que la verdad, amigos Es un muy buen videojuego Y ahora lo podremos disfrutar los usuarios de Xbox Gracias al Xbox Game Pass Luego también podremos disfrutar del simulador de Amazon ¿Vale? Perdón, de Death Stranding Este videojuego Pues el cual Pues a mí personalmente no me llama mucho la atención Pero bueno, a quien le guste Y además ahora como nosotros lo vamos a poder disfrutar sin tener que gastar 70 dólares Pues la verdad creo que pues le podremos echar un vistazo a ver qué tal está el simulador de Amazon Pero sin ninguna duda creo que el videojuego en el cual todos los hermanos de Xbox vamos a poder disfrutar y el cual teníamos muchísimas ganas es nada más y nada menos que God of War Sí, amigos Para mí es uno de los mejores exclusivos que tiene Sony sin ninguna duda y la verdad es que ahora me llevo muy buena sorpresa y muy buena noticia la cual pues los usuarios de Xbox gracias al Xbox Game Pass vamos a poder disfrutar de God of War, amigos Sí, sin tener que pagar 70 dólares y es que realmente, amigos eso es una auténtica pasada ¿No? El hecho de que los usuarios de Xbox podamos disfrutar de los exclusivos de Sony directamente desde el Xbox Game Pass sin tener que pagar pues por cada videojuego 70 dólares y la verdad, amigos que eso es algo increíble es muy buena noticia esta la cual, pues el hecho de que los exclusivos de Sony ahora lleguen al Xbox Game Pass es una de las mejores noticias que podíamos recibir los usuarios de Xbox ahora lo malo para los fanboys de Sony Heroines es que ya no podrán decir de que ellos tienen más exclusivos que nosotros porque ahora seremos nosotros los que les digamos a los fanboys de Sony Heroines o Pramandos que son ellos los cuales se han quedado sin exclusivos Sí eso de que tanto decían aquí y venían en los comentarios y decían es que Sony tiene más exclusivos que Microsoft pues eso se ha acabado ahora Xbox gracias a que los títulos de Sony los exclusivos también llegan al Xbox Game Pass Xbox es la plataforma con mayor catálogo de videojuegos sin ninguna duda gracias al servicio del Xbox Game Pass que ahora con la llegada de los exclusivos de Sony la verdad amigos es que es un servicio que todo el mundo debería de tener y es que claro vosotros que preferís fanboys de Sony Heroines pagar 70 dólares por un exclusivo o tenerlos todos en el Xbox Game Pass para vosotros perdedores ahora amigos voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal empezamos por Face Sarco Eric Yamir Javier Hernández López Jorge Romero Taque The Killer Armando Alexis Pekka Animation Studio Moltres Barra Baja 08 Foxy Foxy Zorrito The K Master 365 Yago Capudo TV Amazing Gold 2 4 5 Jacob Torres Cries Marín Ángel Rocha Alka V Kevin Rodríguez Skys 666 F F F No Ops También tenemos a Fabián XT Paco Piña X Pray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Arcu Arcu Húo 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yajer Mar Máximo Trevor Philips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta A6 Adrián Adrián Trejo Michael Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Vieja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales Franco Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Y Fenekin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Enpenas 666 Sebastián Núñez Elman Pacos Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Y Unas Letras Chinas Zotegum M Al Sec Yassen Animation 23 Alan Tasty Gamer Cos Código Hernán Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afue Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kami Corojas José Alán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Y T Juan JC Luis C Rodríguez C Over Yepes Miguel Echenique Y Gabriel Escarantes Saludados Todos los Miembros Del canal Desde aquí De verdad Muchísimas Gracias De verdad De corazón De corazón